Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todos. Muy, muy buen día. Hoy vamos a intentar trabajar sobre dos ejes. Uno, la tapa de Clarín del día, cuyo título más importante es Marcha atrás del gobierno, criticado por no condenar al régimen de Nicaragua. Mucha hipotresía en el título respecto de un país que tiene una historia. La Nicaragua que se bancó tres dinastías de los Somoza, 50 años en el gobierno. El país que se bancó la fractura operada por los Estados Unidos y que esa fractura, denominada la Contra, lo llevó a la guerra civil, ni bien había comenzado a andar la revolución, la revolución sandinista, basada en el liderazgo popular histórico de Augusto César Sandino. Nicaragua tiene una ley que fue formulada por su Congreso, que es muy dura, con aquellos que operan la intervención de Estados Unidos o cualquier otra fuerza extranjera en su frente interno. Y esa ley tiene un fundamento. El fundamento es que nos han operado por la vía del soborno, del dinero, permanentemente con quiebres internos. Les repito, fue este tipo de concepciones que nos llevó a la guerra civil. Hoy hay una ley que impide pasarle el juego a las intervenciones extranjeras. Y eso lo han transformado en ley. Entonces, que habilita la intervención de Estados Unidos bancana. Esto no te lo van a decir en otras radios. Pero no es la verdad de lo que pasa. Ahora, Clarín, los mismos que se arrancan las vestiduras, hablando en Nicaragua, son los mismos que hacen silencio con los presos políticos del macrismo en la Argentina. Acá hay 50 presos políticos. La Liga Argentina por los Derechos Humanos sacó una lista magnífica de 47. Y yo le agregué tres. Daniel Rodríguez y sus dos compañeros del Movimiento 29 de Agosto que están presos en Marcos Paz. Son 50 los presos políticos. Más uno, fallecido por Poblín, en la cárcel de Saavedra, cerca de Bahía Blanca, Humberto Montero. 50 vivos y uno muerto. Ahora, ellos quieran que el macrismo haya tenido presos políticos en la Argentina. Hay que ser negadores, hay que ser fascistas, ser autoritarios de mierda, ¿no? Ahora, para todos los que negaron a los presos políticos en la Argentina y negaron el indulto, qué lindo que imiten que imiten a Pedro Sánchez, ¿no? El presidente español que va a indultar a los catalanes. Yo les voy a llamar a Barcelona para saludar a mis amigos catalanes, a Jordi y a sus compañeros. Fue un orgullo junto con otros presos del mundo, con los catalanes, con Juliana Sánchez, y con Miguel Rosana. ¿Y quién les habla? A ver, encabezado una carta a Miguel Bachelet firmada por 5.000 presos políticos de todo el mundo, de todas las causas y de todas las banderas. Y luego, uno de los seis encabezó la carta. Tremendo orgullo. Entonces, basta de hipocresía, muchachos. Basta. Basta de hipocresía con los presos políticos en Nicaragua. Los meten en cana a todos aquellos que le hacen el juego al sabotaje y a la intervención política a los Estados Unidos. Que digan la verdad, los lame-bota yanquis que los hay en abundancia en los medios argentinos. Los mismos que son lobistas de Pfizer, después terminan hablando de los presos políticos en Nicaragua. Estarán rotas. Quiero hablar también de la interna, de las vicisitudes. Hay una oyente, Adriana, que me manda comentarios y me dice, bueno, pero es que fuera de él, que fuera fuera. Bueno, son dudas que las tiene mucha gente. Mucha gente. que yo las quiero compartir. Ustedes compartirán conmigo que los presos políticos estamos cada vez más arrinconados, cada vez más solos, cada vez más olvidados, cada vez más perseguidos, cada vez más presos políticos. Y si no miremos la situación de Milagro en Jujuy, es una vergüenza la camisería que están haciendo con ella. Entonces, tema preso político, algojo. El tema económico, muchas medidas que toma Martín Bumán son ni anuales ni conservadoras. son contraria a los intereses de los trabajadores y de la clase media argentina y de la pobre. Son medidas que aplicadas en el tipo traen más pobreza. Es cierto, es cierto. Es cierto. Es cierto que vamos a un paso que no es paso. Es un acuerdo por arriba de cúpulas. y que nos llega a todos a patas en el curva de estas unidades en las que estamos todos afuera. La mayoría, la gran mayoría del dinero está afuera de esas unidades. Estas unidades que consagran los intereses de un sector que pretenden llevar a Sergio Massa de candidato a presidente en el 2023 y lucharemos para que eso no suceda. Ahora, ¿sabes qué? Es cierto lo de los presos, es cierto lo de la economía, es cierto lo de los infartos, pero ¿sabes qué? En las casas hay que ganar, muchachos. Acomode lugar. Tiene que haber unidad, unidad para la victoria. Yo estoy en el sector de los que pierden, no me importa, me importa un carajo. De los que vamos a quedar afuera de las hijas, me importa un carajo. Tenemos que tener unidad para la victoria. ¿Saben por qué? Porque una elección bisagra hay que eliminar la mayoría explícita o tácita de la derecha conservadora en todas las cámaras del país, las provinciales y las nacionales. Esta es, yo coincido con más que esto, es la elección más importante en los últimos 40 años. Por lo tanto, no nos gustan los presos, no nos gusta la economía, no nos gusta como manisa en la interna, pero ¿saben qué hemos hecho? Unidad para la victoria. Unidad para ganar. Espero que no pongan a cualquier tarado barra, tarada de candidata, ¿no? Sino que pongan candidatos que de alguna manera expresen a la enorme mayoría nacional, popular, democrática, feminista y revolucionaria que tiene el kirchnerismo. Por eso quiero que queden las cosas claras. Hay descontento, un gran descontento. Hay esta desilusión, sí, también. Pero es hora de apretar los días. De dar debate para afuera, ganarles y abrazarlos a los matricas, a la derecha, a faccios, a corporativos, a vigar, a prens, a diarias, a destistas. También dar debate para adentro. No queremos ser masa. No queremos como norte la política exterior norteamericana dentro de dos años. No la queremos. Bueno, son de esas maneras donde uno termina la editorial feliz. Porque creo haber sido lo suficientemente claro. Abrazo ahora en brote para todos. Todas y todes. Hasta mañana. Prócal. 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 Prócal.